Para vivir mejor, necesito de tu amor. Sí, tú estás aquí, soy feliz. Yo por tu amor soy capaz de morir. Te quiero amar por una eternidad. Ven, calma el dolor de mi ser. En el sufrir ya no quiero vivir. Siento perderte y quiero volverte a ver. Al fin del mundo iré y en el fondo de mi corazón te llevaré. Con toda mi alma yo te amaré, porque el destino así es. Lejos de mí tu amor no morirá. Siempre será consuelo a mi soledad. Al fin del mundo iré y en el fondo de mi corazón te llevaré. Con toda mi alma yo te amaré, porque el destino así es. Lejos de mí tu amor no morirá. Siempre será consuelo a mi soledad. Te amaré en donde estés. 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 Gracias.